Oye mi gente, le habla Jerarki Pico, Marti y Roa de Stucuan Music Inc. Estamos invitando a toda la persona de Puerto La Cruz a que se acerquen el día 10 de agosto a partir de las 11 de la mañana al Parque Andrés Eloy Blanco. Vamos a estar por allá compartiendo con todos ustedes, tomando las fotos, los autógrafos y todas estas cosas, compartiendo una tarde bien chévere. Ya tú sabes, Jerarki Pico, Marti y Roa de Stucuan Music Inc. 2013. ¡Ey ya! ¡Ja, ja, ja!